Acá como verán, a dos meses del homicidio de Pablo Barrios seguimos pidiendo justicia. Están sus familiares, están sus amigos, están toda la gente que lo quería. Ahora resulta que está la policía, la policía que no apareció en ningún momento a dar la cara. Nos cerraron la calle porque piensan que somos delincuentes y lo único que estamos haciendo es pedir justicia por él. Les pedimos por favor que compartan en redes sociales todo esto que están viendo. Para que vean el sufrimiento que estamos pasando a dos meses y sin saber qué fue lo que pasó con Pablo. Seguimos buscando respuestas y seguimos buscando a los culpables de quienes les hicieron esto. No vamos a parar. 3 y medio a quedar.